Eliminatorias Qatar 2022, partido Venezuela-Argentina. A los 88 minutos y luego de una disputa dentro del área, el delantero cae por una acción propia de juego. El árbitro, bien ubicado, analiza la acción y permite que el juego continúe. En estas situaciones, donde no existen evidencias de errores claros y obvios, el VAR debe mantener la decisión de cancha. Sin embargo, si se llama al árbitro a una revisión de campo, es este el máximo responsable de la decisión final. A continuación, los audios y videos VAR. Vamos atrás, dale, lento, lento al 33%, al 33%, no hay contacto, dame otro ángulo, dame la gol izquierdo, gol izquierdo, gol izquierdo. Dale, a ver, deja. Lento, lento, ok. Dale, lento, lento, dale, ahí, perfecto. Ahí está el pisotón. Dame la gol derecha, gol derecha. Estamos mirando, estamos mirando, siga, siga, siga. Dale, vuelve atrás. Dale, dale. Tengo ataque blanco. Perfecto. Déjamelo, un poco más atrás en velocidad normal, un poco más atrás en velocidad normal. Sigue el juego, sigue Blanco atacando. Vuelve atrás, dame la... No, no, cae un gol. La gol izquierda. No. Tengo un posible penal en la otra área. Retarda, 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 mira. Retardo, no juegue, Soteldo, para. Dame la gol izquierda. Están revisando una. Mira. Dale. Tengo lo que llega ahí. Espera, Leo, espera, Leo. Lento. Quiero que él vea el contacto. La situación de Soteldo. Dame otro ángulo. Mirá que ya vino, ni siquiera me la pidió. Si hay un contacto es mínimo, dicho. Si hay un mínimo contacto, lo modifica totalmente. ¿Qué te parece? Espera, espera, Leo. Hace un señal, Leo. No me llena. No te llena. Déjamela, déjamela, close up. Velocidad normal. Dale, velocidad normal. Déjamela en velocidad normal. Nico. Espera, espera, Leo. ¿Qué te parece? La seguimos mirando. Dale. Hay un contacto. Hay un contacto. ¿Por qué estaba mostrando eso? ¿Por qué está mostrando eso? El Sotel. Que hizo el arquitecto. Ok. Dame la 1650. Lo voy a llamar. Para que él la evalúe. Dale. ¿1650? ¿1650? Leo. Leo. ¿Qué? Leo. ¿Qué? Te recomiendo on-field review. On-field review. Te recomiendo. Un on-field review para que chequees la acción. Dame la close up. La close up. ¿La situación de Sotel en el área? Quiero que la chequees. ¿No? Quiero que la chequees. El pipí de fuera del juego limpia. Ok. Quiero que veas el contacto pie con pie. Te voy a mostrar el punto de contacto. Estoy. Dale. Dale. A ver. Ok. Un pie con pie. Un pie con pie. Bien. Llame otro ángulo. Por favor. Gol derecho. Gol derecho. Llame otro ángulo. Lento. Ahí. Cuadro a cuadro. Quiero ver a ver si hay pie con pie. Si lo toca. Dale. A ver. Dame otro ángulo. Dame ahora. ¿Tenés? ¿Tenés? Sí. Ahí va otro ángulo. Dale. A ver. Cuadro a cuadro. Se pixela mucho. Se pixela esa. Se pixela. No, no, no. Dame otro. Dame otro que me dé una evidencia. Perfecto. Porque es muy fina la situación. Ok. Solo tengo el close-up. Oca. Ahí. Ese es el mejor ángulo que tengo. Ahí, ¿no? Hay un contacto de pie con pie. Perfecto. Ahora dámela en vivo, por favor. Este mismo ángulo. Velocidad normal. Porque tenés. Dame. Ok, Leo. Oca. Mirá. Existe un pie con pie. Es muy fina la situación. Pero percibo un pie con pie que termina generando que Sotel no se caiga. ¿Ven? Ok. Leo. Escúchame, Leo. Perfecto. Quiero que chequees. ¿Con regresaron a la PP? Eso. Vamos a chequees. Quiero que chequees. El juego no se reanudó. ¿Ven? Quiero que chequees la 1650. Derecha. 1650 derecha. Dime. Para que veas que la APP. Viene limpio. ¿Ok? Ok. Si ya la revisaste, ok. Perfecto. 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 Ok. Gracias, muchachos. La situación posterior después nunca se reanudó el juego. Oh, eso. Eso es. Dale. Ok. Ok.